Polkadot, DOT para hacerme millonario y Ferrari que se casa con Bitcoin y algunas criptomonedas. Vamos a verlo porque toda esta opción creo que es interesante, pero la parte de Polkadot creo que es pegarle una vuelta de tuerca bastante genial para ver cómo uno puede hacerse millonario y pensamos que la cantidad quizás a invertir sea muy grande y realmente no lo es. Entonces, quizás solamente quede que una vez hechos los cálculos que vamos a ver, bueno, pues tú veas en qué parte puedes estar y si tienes el objetivo claro y crees que esto es posible, que tengas un plan y sigas adelante. A lo largo de tiempo yo me encuentro con mucha gente que siempre dice, esto es una mierda, esto no sé qué, yo haría esto, yo haría lo otro. Al final no hacen nada, no hacen nada. Sobre todo los protestitos de... ahí detrás de YouTube, ¿vale? o gente que no se entera de lo que estás diciendo o gente que le da por poner un comentario sin ni siquiera ver un vídeo. Eso es muy gracioso, a mí eso me encanta. Se ríen de su propia ignorancia. Pero al final, de verdad, lo más importante de todo esto es que tú tengas un plan. ¿Por qué? Porque si tú tienes un plan y falla en algo, porque ningún plan es perfecto, ningún plan es el mejor del mundo, nadie tiene la verdad absoluta, por supuesto que no. Sí, pero si tú fallas en algo, puedes intentar ver en qué has fallado y mejorarlo. Si tú no tienes un plan, vas con un pollo sin cabeza a lo que te dice uno, a lo que te dice otro, a lo que tú crees que sabes, que no tienes ni pa'jolera idea, ¿vale? Que nos pasa a muchos, ¿vale? Todos hemos pasado por eso. Al final no tienes nada que mejorar. Lo único que puedes mejorar es tener un plan. ¿Que puede ser erróneo? Sí, claro, efectivamente, claro que puede fallar. Pero si falla, puedes ver en qué puedes mejorarlo. Y poco a poco ir a más, ir a más, ir a más. Evidentemente, yo sé que todos los listos quieren hacerse millonarios mañana. Bueno, quizás mañana no, pero pasado, haciendo algunas cosas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Todo depende de varias cosas, pero sobre todo también, ¿para qué no vamos a engañar? Depende de tu capital. Yo al final siempre, a ver, entiendo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, es superior a mí en algo. Intento aprender de ese algo en el que esas personas son superiores a lo que yo sé, porque yo soy ignorante en muchísimas cosas. Entonces, prefiero aprender de alguien que no es ignorante en eso que yo no sé, a hacerme el listo. Es lo que a mí me gusta. Luego ya cada uno, es que yo expongo un poquito lo que yo hago. En fin, vamos a ver cómo podemos pegar ese punch con Polkadot. Y vais a ver, vais a ver, que no es tanto como en un momento dado pueda parecer. Esto va más allá de lo que creemos. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues ya estamos por aquí. Voy a hacerme un pequeño corte alrededor así un poco de estos tan maravillosos que me deja hacer esto por aquí. Bien, bueno, ¿cuánto invertiré en Polkadot para hacerse millonario en el próximo mercado alcista? El próximo mercado alcista está ahí, a la vuelta de la esquina. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tan rápido vamos a llegar. Así que creo que es bueno ir viendo pequeñas ideas que, oye, nos ayuden a trazar un plan. Evidentemente yo creo, ¿vale? Y seguro que me equivoco. Que es mejor tener dos o tres planes con dos o tres proyectos o cuatro o cinco o X, los que cada uno pueda abarcar, que uno solo. Porque si ese uno solo te falla es como cuando yo tengo una super empresa que te cagas. Conozco, a ver, para bien y para mal, amigos con grandes empresas con un cliente. Adelante, Coca-Cola, ¡guau! Durante muchos años vacilando. Bueno, yo le hago a Coca-Cola. Hasta que Coca-Cola hizo uuuh. Y toca vender todo. Es lo que hay. Entonces, con las inversiones pasa lo mismo. Un poquito de diversificación. Un poquito, no hace falta volverse, ¿móloco? Porque si diluyes demasiado tampoco es bueno. Entonces, bueno, aquí nos hacen una propuesta. Os lo voy a dejar en el link, ¿vale? Os voy a dejar aquí. Creo que es bastante interesante. Y nos hablan de, primero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, evidentemente, un millón de dólares. ¿Quiero ser millonario? ¿Qué necesito? Mi primer millón. A partir de ahí soy millonario. ¿Contará más o contará menos? Y habrá gente que diga, eso es una mierda ya, pero has tenido un millón en tu puta vida. Así que creo que es mejor plantarse y escuchar. Precio futuro esperado. Sobre Polkadot. En principio, calculando que sea su máximo histórico, que no pase de ahí. ¿Vale? Bueno, creo que es un buen objetivo. Un objetivo que puede llegar. Bueno, entonces, por lo tanto, para una cantidad redonda de un millón de dólares debería comprar 18.188 dot. Que al precio actual de 3,71 dólares serían 67.395 dólares. ¿Es eso mucho dinero? ¿Creéis que 68.000, 67.400 dólares, redondeando, es mucho dinero para ganar posiblemente un kilo en 18 meses? Venga, vale. 20 meses. 22 meses. ¿Puedes esperar, si tienes esa cantidad? 18, 20 meses. ¿A tener un kilo? No lo sé. Ya me contéis qué pensáis, porque yo creo que, igual que en DOT, que es una de las posibles, creo que es un grandísimo proyecto. Además, está evolucionando mucho en hacer entender todos esos puentes entre varias blockchains distintas. Y ahí hay un mercado bastante interesante, aunque solo sea por tener un mercado especulativo. Es decir, un proyecto que ya va a tener una antigüedad, sigue generando o haciendo cosas sobre el proyecto y genera una especulación. A día de hoy, las criptomonedas es lo que son. Son un valor especulativo. Punto. Hay algunas. Ya hablo de las criptomonedas. Luego, están aparte las redes, que las redes tienen un valor intrínseco en sí, porque hacen algo. Y esas redes que hacen algo y tienen una gran expansión, son las que tienen per se un valor. Por ejemplo, la de Bitcoin, por ejemplo, la de Ethereum, por ejemplo, la de Solana. Ahí son redes Ripple también. Entonces, hay que saber diferenciarlo entre lo que es la criptomoneda y lo que es la red. El valor que genera cada una y el precio que pueda tener ese token. Y en este caso, creo que no es demasiado descabellado. Bueno, por otra parte, tenemos a Ferrari. ¿Pagarías tú Ferrari en Bitcoin? Pues Ferrari acepta Bitcoin y más, vía BitPay. Creo que no está nada más. De momento, perdí mil pagos en criptomonedas en América y en Europa. A petición de varios de sus clientes. Ese millonario, de los cuales hablaremos en breve. Esos millonarios, porque lo que se va a producir va a ser genial. Y es por otra de las cosas que, a pesar de que yo en el vídeo puse ¿Por qué es importante que vendas tus BitCoin? Y la gente se volvió medio loca, pero medio loca. Y dije, pero bueno, estos comentarios, alguien debería de volver al cole, yo creo, ¿no? Alguno. Pero, lo que se va a producir va a ser tremendo. Entonces, ¿a quién le interesa? Que era el vídeo, en realidad. ¿A quién le interesa que tú vendas tus BitCoin? ¿Por qué es importante para ellos que vendas tus BitCoin? Que pueden menear el árbol, comprar los más baratos y todo lo que se va a producir posteriormente les interesa. Entonces, lo único que yo he dicho, y que he dicho siempre, es que los guardes. Que tú guardes tus Bitcoins. Que alguna cosa es lo que tengas para trading. Es una cosa distinta. Pero es que, de verdad, a ver si... Le pegamos un poquito al coco. Entonces, bueno, en definitiva, esto es importante. Evidentemente, es un bien escaso. Es un bien muy limitado, ¿no? Porque Ferrari, pues para bien o para mal, no nos lo compramos todos los días. Pero sí es un volumen de dinero que se puede empezar a mover. ¿Qué pasa? O sea, hasta que llegue el listo de turno, pague con dinero un poquito guarro un Ferrari y eso le dé un problema a Ferrari y ya sabéis lo que viene después, ¿no? Qué malas son las criptomonedas que estos golfos que se compran los Ferraris con dinero ilícito, pues... De procedencia ilícita, que no ilícito. Porque Bitcoin no es ilícito. La procedencia de cómo se ha ganado ese Bitcoin sí puede ser. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los little problemas. Uno de los little problemas. Y luego, una notición importante. Este es importante, desde ayer. Yo me imagino que ya lo sabéis todos. Que la SEC no va a pelar la decisión judicial sobre el ETF de Bitcoin de Grayscale. Vamos a ver si se lo van a denegar. Yo creo que van a buscar un TG maneje para aplazarlo. Y, hombre, si lo... En dos, tres semanas, en un mes, dije, lo aprobamos. Pues yo creo que tampoco sería muy bueno. Yo creo que hay mucha más expectación y mucha más cantidad de Bitcoin que se puede comprar de golpe. Si en enero deciden, venga más. Vamos a probarlo aquí. Que en el momento que estamos viviendo ahora, que no es bonito y puede seguir toda esta tensión geopolítica que hay, afectando bastante a los mercados. Y, por ende, al mercado de criptomonedas. No os penséis que no, ¿vale? Mucho ojo con esto. Definitiva, vamos al mercado. Cuidado con el S&P 500, que cerró bastante feo. Cerró muy feo el otro día. Aunque, bueno, en cuanto a la vela semanal, tuvo una vela muy buena la semana pasada. La de esta semana, bueno, es una vela un poquito de indecisión, pero es verde, al fin y al cabo. Pero tiene una mecha muy potente superior. Una mecha muy potente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reaccionamos al lunes, después de las noticias que hay, que no son muy halagüeñas del fin de semana. Bitcoin, por su parte, está intentando, pues eso, ir poquito a poco, haciendo un trabajo dormidita, ir al alza, no lo consigue, no hay fuerza. Y fijaros en algo importante, ¿vale? Lo de siempre. Tenemos que tener los ojos abiertos y las orejas puestas en que el precio de Bitcoin está subiendo y que, ¿veis? El volumen está bajando. ¿Vale? Aquí, opa. Aquí el volumen subió en una primera parte, pero desde que empezaron las noticias un poquito más así y tal, bueno, la caída del fin de semana y luego hasta el lunes, domingo, sábado y hoy es sábado. Aquí, pues bueno, ha estado subiendo el precio, así de aquella manera, estamos en cuatro horas, y aquí bajando. En cuanto al semanal, importante, ¿vale? Tres cuartas de lo mismo. El volumen no ha parado de bajar. ¿Dónde estamos? Aquí. El volumen, ¿vale? No ha parado de bajar desde esta caída. Y el precio, bueno, pues digamos que desde aquí, que no es que se haya movido mucho el volumen, ha seguido subiendo. Esto no es nada bueno. No es nada bueno. Y lo repetiré y me hartaré de repetirlo. Cuando el precio sube y tenemos esas divergencias, es bastante chungo, ¿vale? Luego ya cada uno que se lo tome como quiera. Ya perdimos, vamos al RSI, ya perdimos la línea de tendencia, estamos en segundas, ¿vale? Yendo por esta, estamos por debajo del 50% RSI, con lo cual estamos en zona de destrucción, masiva o IVA incluido, como sea. Pero bueno, que al final estamos en una zona que puede ser chunga y justo, donde estamos ahora, coincide con este pico máximo RSI. En un momento dado, puede hacernos de resistencia. Es una zona que, mira, hizo aquí este hombro, este otro hombro. Irnos aquí, y si lo perdemos, tenemos aquí un agujero muy importante. La crisis que está habiendo es mucho más importante y hay demasiada gente tomándose la cachondeo. Yo aviso. El que avisa es avisador. Bien. Lo digo por experiencias anteriores, muy antiguas, muy similares. No lo digo por decir y pues, ¡ah, qué mola! Bueno, en cuanto al mercado, la capitalización del mercado, tenemos aquí una figura interesante, con un hombro o una cabeza, puede hacernos otro hombro. Sería fantástico. A mí me gustaría. Yo las cosas como son. O sea, yo siempre intento enfocarlo desde el lado positivista, ¿no? Alcista. Porque si además miramos Bitcoin, ¿Bitcoin cómo está? Bitcoin está alcista. Ya está. Largo plazo. Digámoslo fácil. Está alcista. Ya está. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Ahora bien, en lo que un ser humano normal es capaz de aguantar, ¿cómo está? Pues está lateralista, ¿vale? Uno, dos, tres. Y estos montículos, uno, dos, tres, cada vez son más pequeños. Y la fuerza con la que están pegando a una zona, que es la zona de, bueno, en este caso, del trillón, de los... Estos, ¿vale? Uno. 1.0005 test, ¿vale? Pues están llamando a la puerta. ¡Pum! 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 Ahora subo y desde más abajo, ¡Pum! ¿Vale? Mi martillo está acercándose ya a tu zona de ruptura. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? En Bitcoin, el esquema es el mismo que en el mercado general. En toda esta zona lateral, que ojalá nos mantengamos por encima del 25, ¿eh? Yo encantado, no tendría ningún problema. Pero, las cosas son... La realidad es la que es. Aquí, aunque subimos más, ya hemos visto cómo está el total market, más bajito. Y tenemos que tener en cuenta la pasta, la cantidad de dinero que hay en el mercado y la cantidad de dinero nueva que entre. Ahora, cuando entre el dinero nuevo, que del cual hablaremos, ahí hay una zona que es brutal, que va a ser genial, va a ser maravilloso, ¿vale? Esto es una realidad, ¿vale? Bitcoin, bueno, la dominancia, pues bueno, está ahí cayendo un poquitito. Esta es una zona ahora mismo que está tonteando en una zona de soporte que está aquí, ¿vale? Este pivote. Así que bien, en ese aspecto tampoco podemos tener nada raro. El dólar, bueno, pues seguía subiendo el otro día, ya vamos a ver cómo va la semana, imagino que seguirá con su sendalcista. Y, por cierto, por cierto, antes de ver los pares contra el dólar y todas estas cosas en índices, volvemos al medium caps y sigue, es que al ver, al ver, al ver ahora el y otra como estaba, ¿vale? Veis esta. Como lo tenemos, el mercado de las medium caps, o sea, las criptomonedas más genéricas, están todavía de capa caída. En cualquier momento podrán romper la cuña en la que están metidos, probablemente, esperemos que sea la alza, que no haya un desplome muy grande del mercado, porque en este momento, desde donde estamos hasta, a ver, si estoy aquí pintando lo que no debo, una caída del 20% aproximadamente a la parte inferior para luego subir, no sería malo, no podríamos darlo por malo. Una caída en el índice, ¿vale? Este es el índice de las criptos medias, ¿vale? Eso de un 20%, supondría que unas caen más, otras caen menos, algunas pueden caer un 30%, eso supondría una caída de Bitcoin entre el 10 y el 15%, algo bastante posible, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso es bastante posible, y que una caída de ese porcentaje en Bitcoin en estos momentos no supondría más o menos entre el 10 y el 15% ir a la línea de tendencia, ¿vale? Algo que yo creo que es muy probable, muy posible, un cripto susto y luego irnos para arriba, perfectamente, lo puedo comprar. No estaría del todo de acuerdo al 100%, pero, bueno, pues ya sabéis que yo soy de este agua, no me veré, no lo voy a decir. Bueno, hay algunas aguas que sí, pero bueno, me refiero en cuanto al mercado, ¿vale? volvemos, Atom, ¿qué nos está diciendo? Vamos a ir a por porcentajes mejor, así no nos volvemos locos. En plan, la oposición, velas, 1472, ostras, tenemos un suelito, otro suelito ascendente, bueno, pues se puede volver a la zona de resistencia si el mercado le acompaña. TRB, vuelve a la carga, después de visitar la zona de soporte, pim, pam, intento volver, no puedo ir para arriba, para arriba, venga, bien, BLZ946, bonk, sábado, sábado, día de algunas altcoins, ha intentado meter un pepinazo importante, pero se nos ha desinflado bastante, pero bueno, aunque termine donde está, estaría bastante bien. DREP, BON, TRIAS, ZRX, otro 5 y pico por ciento al alza, bien, de momento está dentro de una senda alcista en el corto plazo, pero claro, está en una zona de acumulación importante, que es lo que tenemos que ver, ¿vale? en estos valores, como ZRX, la zona de acumulación en la que está, muy similar a la que está el link, que ahora también lo vamos a ver, XH SHAWACS, MELON, también, 3.56, bueno, pues, después de la subida con mecha del otro día, tenemos otra subida con mecha, sigo pensando lo mismo, creo que volver a visitar la línea de tendencia antes de ir a la alza, es muy típico, el cabrón ZT de MELON, pero que nos da muy buenas satisfacciones, Walton Chain, recuperando, no perdiendo, finalmente, los mínimos anteriores, recuperando, la zona interior, de toda esta pequeñita, hacia la de acumulación, a ver si sigue arriba, y bueno, por lo menos libre a esa zona, pero si el mercado se va al carajo, no solamente Walton Chain, sino que muchas la van a pasar bastante, bastante mal, y bueno, ya estamos por debajo, en zonas de 3%, por debajo de 3%, en el lado más negativo, bueno, tenemos aquí, poca leche, por debajo del 5%, solamente es por encima, tenemos de pérdidas, tenemos a HOT y a ANFI, ANFI, que bueno, pues se está acumulando, en toda la zona de soporte, bastante bien, la cuestión es si la pierde, pues tiene varios escalones, en los que luchar, de momento, los 5.6, y por debajo, tenemos aquí los 4.7, aproximadamente, que bueno, nos pueden dar, alguna alegría posterior, y no mucho más, vamos a ver Link, porque me lo habéis pedido, y bueno, vamos a empezar por Cardano, porque me había dicho, cuidado con Cardano, que me han dicho que es de goma, pues por aquí andará, Cardano, aquí, hace tiempo que no la vemos, y de momento, sí, en su zona de soporte, mientras no pierda esta zona, va bien, pero en el momento que la pierda, yo ya lo he dicho, la zona, que tengo aquí en rojito, de los 0.18, o un acercamiento a ella, sí me daría motivos, para interesarme por Cardano, nuevamente, mientras tanto, no, por aquello de muchas cosas, entre otras, que esa lista de la SEC, no me gusta ni un pelo, y no tengo necesidad de, con todas las criptomonedas que hay, no hay necesidad de adquirir riesgos, ninguna, ninguna, cosas que te pueden dar un susto, y luego vienen las de madres mías, no solo las de madres mías, sino que te dan el susto, en el momento menos adecuado, que si el mercado se va para arriba, y estas se van para abajo, el dinerito se te queda atascado, durante más tiempo, del necesario, y eso no tiene sentido, luego por la parte, vamos a link, ahí están las file coins, ahí, una mierda, la lista, bueno, maker también está, bien por ahí, venga, vamos a link, no, jodido, me ha pasado yo, estoy ya, estoy yo pensando, en lo que no debo, link, 1,91 al alza, bueno, de momento, va cumpliendo el patrón, de venirse hacia la línea de tendencia, lo he dicho, vale, yo no sé si va a ser aquí, si va a ser aquí, donde sea, que vaya, la intención es que tenga un esquema parecido, si este ya es aquí, pues podemos ponerle este aquí, que, no sé dónde va a ir, vale, no tengo ni idea, tampoco, es importante, lo importante es, una vez que toque la línea de tendencia, cuál es la intención que se le va a ver, rebotar al alza, entramos, perderla, esperamos, tan sencillo como eso, que es jodido a veces, claro, es que este juego, quien te haya dicho que es fácil, o que es muy divertido, puede serlo, pero fácil no es, hay que aprender, vale, y muchas veces aprendimos a base de palos, esa es la realidad, bien, no me enrollo más, esto es en cuanto al link, lo que queríamos ver, nada más, no tengo mucho más que añadir, es decir, simplemente hay que esperar a que llegue la línea de tendencia, fijaros, que en este impulso, podemos irnos al mínimo, vale, y ver que más o menos una caída, la línea de tendencia nos podría, en esta zona, Golden Pocket, esta zona ya estaríamos 50%, vale, de momento estamos en 0,38, ahí aguantando del movimiento, vale, pues, bienvenido sea, terminamos con Bitcoin, vamos a ponernos en esta otra gráfica, aquí, vale, Bitcoin, 4 horas, las velas que tenemos aquí, no son maravillosas, bueno, 4 horas, las velas que tenemos aquí, no son maravillosas, vemos como el volumen ha ido bajando, y en cualquier momento, podemos perder esa zona, bueno, de momento, lo he dicho en otras veces, hemos hecho un pullback a la línea de tendencia, aproximadamente, vale, otros tendrán la línea de tendencia así muy bien puesta, otros, bueno, así están un poquito mejor, bueno, pullback, y parece que queremos arrancar, puede ser que arranque, puede ser, ¿qué necesitamos? pues mirar, 4 horas, RSI 50%, estamos todavía por debajo, 1 hora, RSI, que acaba de conquistar el 50%, y está contentando con solidaridad por encima, igual que el precio, vale, bien, de diario, igual RSI por debajo del 50%, necesitamos un punch, un enchufe que vaya a la zona superior, fijaros como en la línea de tendencia antigua, vale, vamos a quitar esto aquí a un lado, tenemos, vamos a ponerlo ahí, mira ahí, tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, vale, la parte inferior de la línea de tendencia, la hemos perdido, y ahora nos hemos hecho un toque, y venimos posiblemente a hacer un segundo toque, podría ser, lo que pasa es que aquí tenemos una línea acelerada, que es la que hemos estado viendo en la otra gráfica, que es la que nos podría llevar, bueno, pues a, sin llegar a tocar la inferior, a puntos importantes, hay que tenerlas vigiladas, o sea, parece una gilipollez, pero ya os digo yo que no lo es, que todas estas líneas, vale, nos dicen mucho más de lo que queremos, entonces la acelerada la perdimos, vamos a ver si nos apoyamos en la siguiente, y podemos continuar la alza, eso nos lo va a decir, el ganar otra vez la zona de 50% de R6, que no la ganamos, pero, atentos, cuidado, vale, para cualquier pérdida, y la matriz, la madre de las líneas, es esta otra, vale, entonces tenerlas muy en cuenta, yo sé que son muchas líneas, que hay, joder, que de rayas, que de cosas, que coñazo, ya, ya, pero es que es lo que hay, igual que esta línea, que tenemos aquí, vale, tuvimos una zona, toque, 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 en el muy corto espacio de tiempo, en diario, vale, la perdimos, claramente, en esta zona, podemos hacer pullback, aquí, otra vez, y volver a caer, y este pullback, volver aquí, volver a caer, sería lo que nos haría hacer, un hombro, cabeza, hombro, en el muy corto espacio de tiempo, muy corto, vale, hablo de este, para llevarnos otra vez, a la zona de 25, este sería el chiquitito, ahora bien, el grande, ya veis donde está, 1, 2, 3, no sé si se va a cumplir, o si vamos a dejar, una zona lateral, o qué va a pasar, las noticias, cómo nos van a acompañar, bueno, pues todo esto, hay que tenerlo muy en cuenta, y no dejarnos, llevar por la euforia, en un momento dado, vale, menos en momentos, como los que estamos ahora, así que bueno chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, porque van a venir, más oportunidades, eso que no es que para menos duda, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chicas, 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 chicas,